Programa 242 Krishnamurti y Hollywood Por lo general, la sociedad teosófica fue un movimiento por y para las clases altas, entre las cuales cabe destacar a la vieja aristocracia europea y a la nueva aristocracia estadounidense, de ahí que los seguidores de la teosofía perteneciesen a familias acomodadas y de alta alcurnia, que donaban grandes sumas para mantener las sedes teosóficas y para la causa del gran instructor del mundo. De esta manera financiaron también la educación victoriana de Krishnamurti en Londres, así como sus estancias en París, Roma, Omen y Sydney. Sin embargo, en los años 20, la sociedad teosófica pondrá su atención en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, Boston y Los Ángeles. Pero sobre todo en esta última ciudad que acogía a la poderosa élite jolibudiense y que se encontraba a 130 kilómetros al norte de Ojai, donde se localizaba una sede teosófica que Krishnamurti conoció en el verano de 1922. Por aquel entonces, ya lideraba su propia organización religiosa mundial, la Orden de la Estrella de Oriente. Entre 1922 y 1923, Krishnamurti habló en Hollywood Bowl de una audiencia de más de 16.000 seguidores y desde 1924 comenzó a dar charlas en Ojai hasta su muerte en 1986, un periodo de más de 60 años, durante el cual su hogar fue Ojai. Así que entre los años 20 y los años 60, las enseñanzas de Krishnamurti atrajeron principalmente a la élite jolibudiense. Por ejemplo, entre las estrellas del celuloide que visitaron a Krishnamurti, cabe citar a Charles Chaplin, Paulette Godard, Greta Garbo, Elsa Lanchester, Charles Lawton y Mary Zimbalist, entre otros. Además, las amistades de Rosalind Williams Rajacopal procedían del mundo del cine, la música y el arte, entre ellos Luis Reiner, William Dieter, Dorothy Arznar, Arnold Sonberg y Galga Seyer, los cuales llegaban a Ojai para conocer a Krishnamurti. De esta manera se promovió su filosofía, no sólo entre la élite jolibudiense, sino también entre músicos, pintores y escritores. En este sentido, Igor Stravinsky, Jackson Pollock, D.H. Lawrence, Christopher Iserwood, Anne Monroe-Nimber, Bertolt Brecht, Thomas Mann, Gerald Herr, Bertrand Russell y Aldous Huxley, algunos de los cuales residían en California y trabajaron para la industria de Hollywood. Es el caso de Huxley. Incluso al propio Krishnamurti le ofrecieron hacer de Buda en una película en 1926 por 5.000 dólares semanales. Precisamente el director Cecil Bedemil estaba concibiendo la idea de hacer una película sobre Siddhartha Gautama, aunque terminará por realizar una película sobre Jesús de Nazaret en 1927. De hecho, Krishnamurti estuvo en el rodaje de esa película y aparece fotografiado junto a Demil y H.B. Warner, actor que hacía de Jesús. Igualmente recibió ofertas del productor Sam Zimbalis, marido de la actriz Mary Zimbalis y seguidora de Krishnamurti, ya que en 1925 se había realizado la película muda Ben-Hur, un cuento del Cristo, y hacer una película sobre Buda se había convertido en un reto, si bien Sam Zimbalis producirá la versión sonora y en color de Ben-Hur en 1959. En fin, la relación de Krishnamurti con Hollywood no terminará en los años 60, pero el fallecimiento de las estrellas de la época dorada del cine estadounidense supuso una sustitución de la audiencia que llegaba a Hawaii por gente joven de clase media y universitaria que buscaba cambiar el mundo armonizando los valores hippies y las visiones psicodélicas con la filosofía de Krishnamurti. Junto a esta nueva audiencia aparecerán los ídolos contraculturales, los miembros de la élite científica y de las artes marciales, entre ellos John Lennon, Jonas Salk, David Bohm y Bruce Lee. No obstante, la alta sociedad estadounidense y la aristocracia europea nunca dejaron de apoyar social y financieramente a Krishnamurti, a pesar de los cambios generacionales, si bien es interesante apreciar la transición de Krishnamurti desde la aristocracia victoriana, pasando por las estrellas de Hollywood, del cine mudo y sonoro, hasta el movimiento hippie. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.